Ay, 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 ay Para que me tristeza, quitarme la vida Y entre el mundo en tierra, para darme valor Setado en la mesa, tomando tequila Entre las gitanas, y al verme llorar Me dijo no llores, no es grato pena Yo sé que esa ingrata te vendrá a buscar ¡Ay, gitanía! Le puse mi mano, le lloré en mi futuro Me dijo ya vuelve, no vive sin ti Tenga esa tristeza, y veré de seguro Lo que hizo el tono, será muy feliz Le doy una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé una tequila y grita de alegría Me puse a bailar, queriendo amar socios, se cree en los días Tomé una guitarra y te quise a bailar, queriendo amar Te vuelvo a ver De aquella tristeza Que ha todo acabado Y a mí no me importa Si empiezas a volver Volví a la cantina Otra vez más tequila Dejame vivir Y me gustó cantar Y daré las gracias A la jitería Con sus mentiras Me enseñó vida ¡Ay!